A través de una carta enviada a la Dirección Nacional del Partido Político Centro Democrático, la bonaverense María Elena Quiñones Salcedo, dimite a continuar en las filas del partido a raíz de algunos inconvenientes suscitados en días anteriores, al parecer relacionados con su no elección como presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura. En ella manifiesta que a pesar de que la Junta Directiva de la entidad cameral, en su gran mayoría, son miembros del Partido Político Centro Democrático, el apoyo que esperaba por intermedio el representante a la Cámara, Cristian Garcés, no fue suficiente para su elección, pues aseguran la misiva que le pidió el apoyo al congresista y este no lo hizo. Al mismo tiempo, denunció que el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Álvaro Rodríguez, votó por la nueva presidente de la Cámara, Miladis Garcés, simplemente porque según este, le indicó que continuaría con el proceso exaliente de administración, porque era más joven y tenía la piel más oscura que la postulada Quiñones Salcedo. Finalmente, indicó que su salida se debe también a un acto de discriminación por su propio partido. Seguido a esto, agradeció al ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que se refirió como su por siempre presidente. Esta carta ha generado un sinnúmero de reacciones en el ambiente político, en el que la mayoría califica como una misiva vergonzosa. Es de recordar que María Elena Quiñones Salcedo ya había sido presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura en el año 2008 al año 2011.